y va a resetear mi queridísimo super nerd el chico del pelo con agua vamos allá el chico del chico el chico del chico confirma perfecto lasis del poderoso guardo y a lo cual levanta con el chico acomoda y no tiene nada para andar malgatando el chico el chico del chico lo pesa bien poca vamos tocando agarra y le obtenía los dos vamos a ver si piensa cambiárselo pero parece que no lo puedo lograr y agarrando su distancia el papá pitufu es muy rápido el papá pitufu recubeneció pero pues aquí está el extraterrestre favorito de todos el namecusiana el cual le está dando una tunda bardo el papá de goku bardo super saiyan con esta quinta tan bonita y espectacular mucho me canso de verla pero no le funciona nada de la llegada sorpresa ahora el picoro pues intenta reformar el camino a lo cual pues él le puede brincar y es muy hábil no compadre no había mostrado todas sus habilidades en todo torneo no 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 hasta ahorita este aguerrido super enorme me está sorprendiendo cada vez más y pues ya no le diré nada de su cabello super powerful pero bueno aquí por lo menos este está haciendo lo suyo compadre y ahí está solar oh oh que buena sería mejor que lo cambiase y como no no quien es el mejor cel pues vamos a ver una vez vámonos vámonos por qué no ahí está casi de vegeta aunque trae el sparking activado no creo que lo vaya a matar pero oh me equivoco como puede bajar compadre retira lo dicho abatido con todo y sparking claro que suyo pero bueno seguimos con la pelea tomando tu distancia perfecto con pardo quinta triple para bajarle tu pardo de vida espero que salga y en pata empata el parnón acierto con vegeta a lo cual aparece el pardo la toca a los dos se los bloquean que imagen de esperar dios mio este pardo se está agarrando cada vez más poder pero no olvidemos que por parte de puga en hoje tenemos el sparking compadre Sí, y cinco quintas para los que no lleguen en México, la quinta es el especial, ¿no, compañero? Ok, sí, cinco barras especiales. Y pues en un momento va a sacar la sorpresa, ¿no? Para poderle congreditar un mono de una, como dirían en Colombia. Próximo torneo en Colombia. Y vamos allá. Picorones. Picorones. Venga. Venga, Picorones. Vámonos. Como hace esa frase, ¿eh? Y lo lee. Está el ciricuazo y la quinta triple, ¿por qué no? ¡Ah, no, no! Ahora sube. Ahí está esa frase, ¿no? Y viene, ¿vale? Y con control, compare. Ahí va, ahora vamos a ver. Vamos allá. Quinta triple otra vez. ¿Eh? Todas las quintas, compare. Se las terminó en un 2% sin lugar de swarting. No pasa nada, compare. ¡Caum! El pitufo, pues no quiere gastar quintas todavía. Entonces tiene cuatro, tiene cuatro. Estamos esperando a ver qué hace. Supongo para defenderse de tal paliza, ¿no, poca? No, que sí, poca. Pero como quiere, está un poco parejo, ¿eh? Bueno, tiene la ventaja de Kocangus, pero... Esto no se sabe, ¿eh, compare? Hay un Vegeta que todo lo puede tener. Y un Bardock que todo lo puede tener. ¡Oh, sorry! ¡Oh, qué buen corro! ¡Tú muy buena! Con el asis de Picoros. ¡Oh, vaya, vaya, se sabe de la China, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Oh, ya no sé qué es lo que está pasando! ¡Ahora! ¡Vamos, no, hombre! Confirma con Vegeta, sigue el combo. ¿Por qué no? ¡Papa, papa! ¡Papa! Y ahora le intenta pegar... ¡Ah, puta, no! ¿Se arrespeta en moto? ¡Moto arrespeta, compare! ¿Tú crees? ¡Claro que sí! ¡Con nervios, güera! Yo digo que con nervios que tiene. ¡Y para! ¡Bien! ¡Hopkan God! ¡Hopkan God! Bueno, pues aquí el parecer la monasticada está con... ¡Hopkan God! ¡Hopkan God of War! ¡Hopkan God! A ver, aquí... Y va a ganar Hopkan God, amigo. ¡Ah, mira! Te explico. Tiene que ganar tres veces Super Non para que reseteen. Si gana tres veces Hopkan God, ya se acabó. Y aquí confirma con el Acio de Eduardo. A lo cual, pues... Aquí Super Non no se niega a perder. Y viene con todo con este patapitujo increíble, compare. Y haciéndolo mismo, ¿no? La misma entretencia que se reía. Este combate... ¡Ay, ve! Ya no sé qué está pasando, compare. ¿Ya he comentado aquí, o qué? ¿Ya he comentado? ¡Vegeta, compare! ¡Ah, la bolita, la bolita de la quita! Está para arriba, cambia porque había usado el dragón. ¡Vegeta! Y boom, Sanjev, ataque especial. ¡Oh, se esperan, compare. ¡Oh, se julean o qué, compare! No sé ni qué pedo, compare. ¡Vegeta! Ahí está el Fardos. ¡Ahí está el Fardos! ¡Vegeta! ¡Y regresa para tu casa, Vegeta! ¡Déjame pelear contra este! ¡No me cuseía, no! Pues le apensa el Fardos. ¡Vegeta! Y pues viene el cambio por él, viene Joel atacando y perfectosamente, hace un buen combo. ¡Oh, que Tocan Gold lo ha inventado perfectamente! Ahí está, con el ácido de Vegeta. Intenta romper esa defensa, sin exito alguno. Cambia a Picoro. A Picoro logra entrarle. Le hace... ¡Ah, lo confirma! Ahí está, Chiricuazo. El heladito. ¡Ahí está, Makan Gold! ¡Oh! Bueno, al parecer no tenía barras de quinta. ¿Qué me pasa? ¡Cómo no me fijé! Y boom, ahí está Gonzalo, manda a la espina. Y boom, lo paseo como no me dice nada, de golpe contra más. ¡Vegeta, agarra! ¡Buena! ¡Kamehameha! ¡Agao! ¡No agarra! Que no tiene muchas barras de vida. ¡Uh! ¡Buen Reflex! ¡Buena! Lo espera, compadre. Lo recibe excelentísimo. Y aquí va pasando nuestro compañero Yepes, el comentarista en inglés. Que se está perdiendo de esta gran final. ¡Ay! Y pues aquí estamos nosotros para llevar a cabo el comentario. Ahí, primera vez comentando. Así que no todos muy hábiles. Y una disculpa por todo lo que nos trabamos. Pero estamos muy emocionados. ¡Ha partido! Más que como los compadres Thor, venimos como fans. ¿Verdad, compadre? Como niños pequeños. A ver, a esa gente súper profesional, compadre. ¡Oh! Buen Reflex de ambos cells. De la de Cell. ¡Célula! ¡Célula! Ahí está con Mar. Ahí está. Ahí está. De otro lado, nuestro compañero. Para desajarnos ver. Agustamente. No loco. ¡Oh, larga! ¡Mija, amiga! ¡Ojano! Y no quiere perder a su Piccolo. Porque es tu carita. Mira que estoy ocupado. Mira que estoy ocupado. Mira ahí que estoy ocupado, mi jefe. Bueno, pues, entonces, ahorita estamos aquí tratando de seguir con los comentarios. ¡Oh! ¡Qué pasó, compadre! Como en la caricatura, ¿eh? Te voy a explicar lo que acaba de pasar. Piccolo acaba de interponerse entre el ataque como cuando Nappa quería matar a Sonwanda de pequeño. ¡Oh! Me pareció excelentísimo esa cena, compadre. ¡Oh, Lord! ¡Vame, vame! Ahí va. ¡Vamos, cabrilla! ¡Buena! Y, pues, el ganador de la gran final, compadre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, compadre? ¿Quién sabe por qué? Eso, eso. Estoy muy emocionado. Para que ahorita preparemos todo lo necesario para estar pendiente. ¡Claro que sí! Ahí está. Lo confirmo con célula. Célula por arriba, por abajo y por el medio. Super top. No cede. Tiene Piccolo dando esas patadas geniales. ¡Oh! ¡Oh! Lo estira. Un brazo. Ya no sé qué está pasando. ¡Viene Vegeta! ¡Oh! Por arriba, por abajo. Patada. Pancho. ¡Viene Vegeta! Uno, otra. ¡Big Barça! ¡Big Barça! ¡El campeón! ¡Eh! Tenemos un nuevo campeón, compadre. Aquí en la... ¡Wonder Frog! Estamos muy contentos. ¡Pook and Go! ¡Claro que sí! ¡H.I. ¡No! ¡Pok and Go! ¡H.O. ¡H.O. ¡K.O. ¡H.O. ! ¡K.O. ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? ¡Claro que sí! Nuestro compañero Jeffers Muy disusiasmado con este Aquí con uno de los fanáticos ¿Qué opinas de este campeonato de ¿Pasó de lanza? ¿Vas a decir una mala palabra? No, no, no La verdad fue muy impresionado No le tenía tanta esperanza Pero pues ya ha cambiado opinión Muy bien, muy bien Muchas gracias Espero que hayas disfrutado bastante del evento Claro que sí Y pues bueno compadres, estamos muy contentos Porque estuvimos aquí presentes en la Thunderstruck Aunque solamente fue por parte de Dragon Ball FighterZ Pero pues es lo que nos gusta y es lo que vinimos a hacer Porque aparte de ser los compadres Stuart Pues venimos aquí como fanáticos, como niños pequeños muy emocionados Ahí está Ahí está Hook and Good Tío World Heavyweight Championship Hook and Good Hook and Good Hook and Good Claro que sí compadres ¿Qué opinas de usted? Pues su pinche madre Pues me parece algo super genial Hook and Good aquí ha demostrado que es grande no compadres Y no por nada le gano aquella vez a Goichi Cuando lo hizo llorar y todo el pedo Ya no me acordaba Ya no me acordaba compadres Bueno mira aquí está Bueno Bueno pues se habrán sorprendido porque se trató totalmente de Dragon Ball FighterZ Pues claro Y pues lamentablemente íbamos con la idea de De pues cubrir todo y darle el rondir a cada A cada torneo Pero la verdad es de que pues Fighter nos absorbió compadre Nos volvimos espectadores Y estábamos grite y grite como niños pequeños No estuvo bien chusco porque Pues vieron el que ganó la final Estaba también con Chris Jay Y me acerqué para tomarme una foto Había mucho ruido Hook and Good casi no me escuchó muy bien Pero él pensó que quería hacerle una entrevista Una entrevista claro Y dijo claro que si pero voy a jugar espérame tantito amigo Y ya cuando vio que era foto dijo Ah no si yo me acerco Si rápido la tomamos la foto Y la entrevista pues le sacamos Le sacamos porque la verdad no queríamos Este vernos super noob con nuestro inglés Que la verdad es de que si lo entendemos Y lo escribimos muy bien pero el hablar Que es como kriptonita ¿no? Yo escucho el 100% el inglés Nomás no lo entiendes Pero si nos pasó como la kriptonita Hasta le ofrecimos pizza a Chris Jay Que no le gusta el queso Uno de los datos curiosos También estuvimos platicando con Yepes Nuestro colaborador Comentarista ahí está Ahí estuve yo con Yepes habla en español Aunque se nota que casi No lo ha practicado mucho porque se Pero lo habla y lo entiende perfectamente Wow que presencia tenían estos chicos Estábamos ahí muy ameno Que nuestro amigo Pony y Kike Nos acompañaron Ah claro y pues como se dice Estuvo muy intenso porque Fueron muchas horas compadre De 12 del mediodía a 9 de la noche A 9 de la noche y aguantaron vara Disfrutando La verdad si no te gusta te hubieras desesperado Y se veía que estaban viviendo Cada momento con nosotros De hecho me la pasé muy ameno Creo que ellos fueron parte fundamental De que nos la hayamos pasado muy bien Kike nos hizo el favor de llevarnos De llevarnos De traernos el Pony Le dijeron eh vamos a ir Vámonos Se puso la camisa de los Thunders Vámonos Y bueno Espero les haya gustado bastante Wow yo no puedo superarlo aún A veces quiero dormir Y yo mira yo aquí con esta mano los saludé Y todavía tengo la pulsera de la gente compadre No me la he querido quitar Porque fue algo que yo nunca pensé Que se fuera a vivir aquí en la ciudad de Monterrey Y me sorprendió muchísimo Claro que sí Y pues bueno Muchas gracias por estar aquí con nosotros Los compadres Corp Y prepárense por más ¡Ya le va! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!